Muy buenos días, gracias a todos por haberos acercado a esta convocatoria. Lo primero que quiero hacer es saludar muy cordialmente al alcalde de Villaveza por su acogida en su municipio en el día de hoy. Por supuesto también al vicepresidente de la Diputación, que te veía también el resto de diputados que os habéis acercado, como no, a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que además está haciendo un magnífico trabajo en representación de la Junta de Castilla y León que también nos acompaña en el día de hoy, en una visita que lo que viene a poner de manifiesto es ese compromiso y esa vinculación de la Junta de Castilla y León con todas las provincias, de nuestra comunidad autónoma, con todos los territorios y especialmente con los pequeños municipios que están muy cerca de nuestros paisanos para prestarles servicios de calidad. Estamos ahora mismo en un momento en el que se atisba el final de la crisis relacionada con la pandemia desde el punto de vista sanitario. Los indicadores nos hacen ser optimistas en este sentido, aunque todavía tenemos que seguir manteniendo unos esfuerzos importantes para contener el virus, pero esa crisis sanitaria ha derivado sin duda en una crisis económica y social de primera magnitud que está afectando a todo el territorio español, que también está afectando a nuestra comunidad autónoma. Por eso, desde la Junta de Castilla y León, especialmente desde la Consejería de la Presidencia, fuimos conscientes de que era necesario que pudiéramos dar un especial apoyo a las entidades locales, al mundo local de nuestra comunidad autónoma. Y lo que hoy venimos a hacer con la visita a Villaveza en el día de hoy y a otra localidad de la provincia de Zamora, manganeses que visitaremos posteriormente, es acreditar fehacientemente que la Junta de Castilla y León está poniendo fondos a disposición de nuestro tejido local para que puedan desarrollar actuaciones en el territorio, que además generen actividad económica, fijación de empleo y de población también en lugares que también están sufriendo la despoblación como uno de los principales problemas en los últimos años y también de cara al futuro. Quiero recordar que han sido varias las líneas que estamos desarrollando desde la Junta de Castilla y León en relación con los municipios de nuestra comunidad autónoma, que hemos sido una de las pocas comunidades autónomas que hemos puesto fondos extraordinarios en la lucha contra la COVID dirigido directamente a entidades locales, con más de 93 millones para todo Castilla y León, que se complementan con los fondos ordinarios que también desarrollamos anualmente a través de la cooperación económica local general y la participación en los impuestos de Castilla y León y que lo complementamos con otras líneas extraordinarias como las ayudas a mancomunidades o también subvenciones directas a proyectos de interés general que puedan haber en determinados municipios. Y eso es lo que nos ha traído hoy a Villaveza. Hoy veíamos un ejemplo de una infraestructura como es este depósito elevado de agua que con una inversión aproximada de 200.000 euros va a dar solución a uno de los problemas, una de las carencias que podía tener el municipio y que realmente lo que persigue es conseguir un beneficio para los habitantes del ayuntamiento del municipio de Villaveza. Quiero poner de manifiesto además que con este tipo de iniciativas se está dinamizando la propia economía de la comarca porque teníamos la posibilidad de conocer cómo una empresa del territorio, de la zona, es la encargada de poder desarrollar estos trabajos, lo cual también es importante para esa fijación de empleo y también de población. Y lo que quiero poner de manifiesto es que la Consejería de la Presidencia está vinculada directamente con la provincia de Zamora. Apostamos por la provincia de Zamora y así lo acreditan los 11 millones y medio de euros que en total esta provincia va a recibir en este ejercicio, fruto de los diversos fondos económicos que mencionaba anteriormente. Más de 5 millones y medio procedente de fondos extraordinarios en la lucha contra la COVID que van a permitir financiar tanto para la Diputación Provincial como para los 248 municipios que componen la provincia de Zamora actuaciones en el ámbito de los servicios sociales, actuaciones en el ámbito de las inversiones y actuaciones también en el ámbito de la promoción del empleo en la provincia de Zamora. Pero también 4 millones de euros vinculados al Fondo de Cooperación Económica Local General y más de 1,3 millones en la participación de los ingresos de la comunidad autónoma con una novedad además que para los municipios de menos de mil habitantes como es el caso de Villaveza o Manganeses que vamos a visitar posteriormente hemos cambiado el mecanismo de gestión lo cual significará que mientras que antes se hacían pagos en tres cuatrimestres ahora se van a hacer en un único pago que vamos a liberar además de modo inmediato para garantizar la liquidez de estos municipios de menos de mil habitantes y a eso se suma que en ese fondo de participación de los tributos de la comunidad autónoma este año ha tenido un incremento histórico del 25% lo cual acredita nuestro compromiso con las entidades locales. Otras ayudas como las ayudas a mancomunidades para la compra de vehículos de tratamiento de recogida de residuos sólidos urbanos u otros vehículos para la prestación de servicios a las mancomunidades también han sido beneficiarias en este caso 5 mancomunidades de la provincia de Zamora y otros 5 ayuntamientos en distintas líneas de actuación para proyectos inversores. En definitiva 11 millones y medio de euros en la provincia de Zamora que acreditan que hay una plena vinculación de la Junta de Castilla y León con las instituciones de la provincia de Zamora en este caso la Diputación Provincial de Zamora y todos y cada uno de los 248 municipios y además desde una perspectiva que quiero ya destacar para finalizar y es que todas las actuaciones inversoras que marcamos desde la Junta de Castilla y León y desde la Consejería tienen que estar encaminadas a cumplir algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que vienen marcados en la Agenda 2030 que aprobó Naciones Unidas en el año 2015. Este es un mensaje que quiero lanzar porque entendemos que el crecimiento económico solamente podrá pasar a partir de ahora por la sostenibilidad de todas las actuaciones inversoras que vayamos desarrollando. Es un ejemplo el depósito elevado que hoy estamos conociendo en Villaveza y lo son todas y cada una de esas actuaciones inversoras que acometeremos en la provincia de Zamora. Por mi parte nada más agradecer expresamente una vez más y insistir en ello la colaboración permanente y leal que existe con la Diputación Provincial de Zamora porque son también la administración más cercana para dar ayuda y soporte lo ha dicho muy bien el alcalde a los pequeños municipios que a veces tienen dificultades para el desarrollo de estas iniciativas y sin duda la colaboración de la Diputación Provincial está siendo fundamental también para que la Junta pueda desplegar toda la acción inversora que tiene previsto. Yo creo que hoy es un día de enhorabuena, alcalde. El verano verá la puesta en marcha del depósito y estamos convencidos de que todos los vecinos de Villaveza lo van a agradecer muchísimo. Por mi parte gracias a todos y nada más. Si tienen alguna cuestión... Gracias. 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 Gracias.